Primero que nada, resulta extraña la expresión de una mujer sobre que siente celos de otra mujer porque... No, nada, me pareció raro, me pareció raro escuchar a una mujer que se asume como lesbiana, que le moleste, que... una mujer con la que ella salió le gusten los hombres. O sea, si una mujer conoce una mina y cuando la conoce, la mina a la que conoce le gustan los hombres, por más que esa mujer a la que conoció haya accedido a tener una relación con ella, ¿por qué en su lógica expresiva debería tener que... le deberían tener que dejar de gustar los hombres y las mujeres si le gustan ambas personas, digamos? No entiendo. Me resultó raro como se expresó cierta gente en FM, la tribu. Y en segundo lugar, más raro me pareció que el justificativo para perjudicar a un hombre sean los celos que siente una mujer al respecto de poder perder una relación con otra mujer cuando está diciendo que lo que quiere es que las mujeres sean libres, ¿no? O sea, me parece un poco raro eso. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, y ya en un tono algo más grave, yo quiero recordar que yo vivía acá con mi pareja y vivía en otro lugar con otra pareja mía, mujeres, con vagina, y me acosaban desde distintos sectores políticos y mediáticos al respecto de mis relaciones de pareja y mis conflictos familiares y mis conflictos políticos. O sea, me acosaban desde sectores partidarios y mediáticos vulnerando datos y archivos que eran tirados y usados y jugados para generar extorsiones políticas y demás. Y quiero recordar muy claramente cómo el canal de YouTube que usaban ciertos colombianos ligado a la tal Vicky que aparece en TEDx comete una expresión sobre cuestiones de audio donde dice que la madre de Morales solo aceptaría a alguien si ese alguien es gay y demás. O sea, me parece una construcción horrenda. Ese es un... Y aparte se divertían en esas... se divertían con respecto a esas expresiones y demás. Me pareció muy triste. O sea, me pareció muy triste esa... esa expresión de querer forzar a la gente ser una cosa o querer ser otra en vez de dejar en libertad a las personas. Y me parecieron intromisiones realmente muy... muy intensas sobre la vida privada y personal, ¿no? Y me parece que no se deberían prestar al juego que quiere cierta derecha argentina de poder usar extranjeros para... para después tener archivos expiatorios al alcance, ¿no? Digo... es una advertencia que... señalo... me parece que no se deberían prestar al juego que les proponen determinados personajes. Es... me pareció a mí, no sé. Lo que hagan por decisión propia en libertad es muy diferente, pero... ser manipulados desde... puntuales sectores políticos y... si en realidad no lo están siendo entonces confirman que vienen a desestabilizar sectores políticos. No, no sé. Es un poco fuerte, ¿no? Y de hecho tengo algunos videos interesantes que mostrarles para que vean cómo se juega con apellidos que están ligados a mi familia, apellidos familiares y demás. y se juega con apellidos políticos que no están ligados a mi familia y se juega con apellidos políticos que están ligados a mi familia generando una confusión sobre si son familiares de derecho o de izquierda o demás. Pero además en un contexto donde esos mismos apellidos aparecen o casualidad y curiosamente en personajes y apellidos y nombres aparecen en personajes que son porteros de edificios vecinos y demás. Entonces en todo ese juego de situaciones siendo yo alguien de ideología de izquierda hacer todo eso conjuntamente parece algo demasiado intrincado y demasiado planificado y además se apropiaron de diálogos donde hubo discusiones con primas de parientes ya no primas mías sino primas de parientes que son mucho más grandes que yo donde se hablaron de adecos y bueno y al mismo tiempo al mismo tiempo o casualidad una de mis historias estuvo presente y conoció a un primo venezolano de parientes míos que vino acá que vive en Valencia y estuvimos en Olle Chico hace muchos años atrás en Olle Chico estuvimos con un cubano que trabajaba con Víctor Hugo Morales estuvimos comiendo bebiendo y demás yo de esa exnovia me separé y con este personaje no quise tener más trato porque este personaje parecía relacionarse con con esto bueno al parecer se relacionó bastante con bueno con el hijo de mi abuela ¿no? a quien yo no llamo mi padre porque no lo asumo como tal cosa un personaje así porque tener hijos los tiene cualquiera y ser padre es otra cosa y aparte porque una filosofía de vida que yo tengo al respecto de que uno debe elegir a sus amigos y a sus familiares y no deben ser impuestos pero más allá de todo eso y además agregando a todo eso que hay un momento en la vida donde uno no debe tener más ni padre ni madre sino que debe ser su propio creador de sí mismo ¿no? más allá de todas estas cuestiones y estas discusiones a mí me parece que cabe agregar y señalar una cosa más el el esquema discursivo que usa FM la tribu que es todo el tiempo acosándome fíjate que siguen pasando el despertate bien y siguen haciendo un montón de chicanas y además pasan audios donde hacen hablar a gente expresidiaria o presidiarios con transitoria donde ellos mismos dicen expresiones mías expresiones de diálogos pero enteras ¿no? y hace poco pusieron a hablar a uno donde yo decía mejor no lo encuentro mejor no los encuentro más contaron yo creo que eso se llama intimidación y usar a la gente ¿no? porque primero no me vas a intimidar de ese modo en segundo lugar me parece muy vulgar y muy feo que lleves ese diálogo mío hacia alguien que está con la transitoria yo tuve un diálogo con un muchacho en la calle obviamente eran personas que habían algunas habían estado presas otras no yo tuve un diálogo vos pasas en FM la tribu esas expresiones y me parece que estás perjudicado si bien la expresión está bien era lo que yo quería enseñar yo decía cuando hay un un robo cuando hay un asalto hay dos víctimas el el que roba y el que es robado y a mí me parece que salir a buscar a alguien mejor no lo encuentro porque si no lo tengo lo tengo que cagar a trompadas y y te podés convertir en el asesino de tu propio hijo ¿no? cuando alguien que tiene la mitad de tu edad te está zarpando y vos querés la verdad que querés escarmentar a alguien que te hace una jugada así ese diálogo fue cierto yo lo tuve en la calle con una persona lo tuve desde un lugar muy puntual muy desde el corazón le trataba de explicar que había que cambiar la sociedad que había que parar la mano con el tema de la violencia y un montón de cosas ahora vos lo estás usando esto para que sobre la persona que dice eso y que tuvo el diálogo conmigo haya un escarmiento social de vuelta y también sobre y también sobre la otra persona a la vez o sea realmente femenla tribu vos estás dando la pelea al revés vos estás destruyendo todo lo que yo quiero construir y en esa situación de destrucción terminás destruyendo personas todo el tiempo usando aparte si una persona tuvo ese diálogo conmigo y realmente lo dice ese mismo diálogo emocionado lo que está diciendo en todo caso es que entendió y le llegó al corazón lo que yo le estaba tratando de explicar de que es necesario que la sociedad cambie y esa construcción de modificar la sociedad o la hacemos entre todos o no lo logramos hacer ahora vos lo que querés instalar es un todos contra uno que no es lo mismo que un todos tenemos algo que aportar para que mejore la sociedad vos como radio FM La Tribune y en ese sentido te volvés un instrumento que garantiza las andanzas jurídicas del macrismo así que porque no dejas salida porque vos forzas a una confrontación donde uno tiene que acudir a una justicia donde sabes que los sorteos van a caer en un juez o en otro juez según cierta situación lógicamente a un juez adicto al kirchnerismo no le van a dar una causa donde haya kirchneristas involucrados y a un juez adicto al macrismo no le van a dar una causa donde haya macristas involucrados siempre y cuando hubiera jueces que no fuesen adictos a ninguno de los dos sectores lo cual tu planteo llega un momento que es ridículo es absurdo o sea uno entonces no tendría ni siquiera derecho de acudir a la justicia porque siempre estaría sospechado de ya te das cuenta que es absurdo lo que estás planteando vos lo que estás planteando como radio es pasarte 40 años delinquiendo en mi contra 20 que ya sucedieron y agregar 20 más junto a Nacional y Rock Radio que la dirige Lombardo que es macrista y junto a otros medios más incluso medios donde ha participado Cristóbal López Garfunkel Pergolini Kunesov o sea todos Mitre Magneto y instalar un sistema donde uno no no reclame a la justicia una situación que vos estás generando y que destruye todos los partidos políticos destruye destruye todo el sistema democrático destruye toda pelea por sueldos destruye toda pelea por soberanía destruye toda pelea en contra de la explotación la opresión destruye toda propiedad intelectual destruye todo empoderamiento social de los sectores más diezmados instala una deuda atroz y vos todo eso siempre lo justificas con la misma sanata siempre lo justificas con la misma sanata que ya no te la cree nadie que es que para vos es importante emprender una batalla por el feminismo y por la vida natural la vida natural la vida sin cosas artificiales sin cirugías estéticas sin liposucciones sin siliconas sin inyecciones de hormonas sin un montón de cosas que haría Monsanto y que harían un montón de personas sin torturas al cuerpo en pos de la esclavitud que genera la búsqueda estética y para demostrar que sos muy naturista pones 250 millones de travestis y transexuales en todos los medios de comunicación llenos de operaciones llenos de hormonas con inyecciones de aceite de avión para que les crezcan las nalgas bueno la verdad que no no te cree nadie nada después estás hablando en favor del aborto y la verdad que un gay un travesti y una lesbiana que no tiene sexo con hombres ninguno de los tres puede quedar embarazado nunca bajo ninguna situación la única de esas tres personas que puede quedar embarazada es la lesbiana y únicamente si realmente nunca estuvo con hombres y no piensa estar nunca con hombres únicamente podría quedar embarazado bajo violación lo cual involucra que el derecho al aborto ya lo tenía per se digamos o sea que estás luchando por un por un por un derecho hipócrita desde tu relato yo sí estoy a favor del aborto legal y gratuito para que no mueran más pibas pobres pero lo tuyo desde el modo y desde el enfoque donde vos planteas tu pelea comunicacional es todo un azanato un verso donde acomodás todas las cosas para joderme a mí para hacer estafas económicas y políticas porque querés alterar la sexualidad de personas y para alterar la identidad de crímenes que cometiste a nivel político y para alterar la identidad sobre amistades exparejas y demás para que no se note la cantidad de ejercicios de corrupción que hiciste a nivel nacional e internacional te digo sinceramente no 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 encuentro mayores responsables de la destrucción actual del país que todas las personas que están aglutinadas ahí en FM La Tribu en FM Nacional y Rock Radio algunos otros en Rock and Pop otros en en FM UBA en Radio UBA otros en FM Metro y otros en algunos medios peores que son Radio Soldado bueno Valen y demás pero sí los desplegaste por todos los medios de comunicación pero la la virulencia ejercida por Nacional y Rock Radio por Vorterix por FM La Tribu y especialmente por vos por La Tribu y y por Nacional Rock no se vio bueno FM Palermo también hubo Radio Delta también no sé no no Malena ni hablar lo que hace FM Malena es miserable ¿no? lo que ha hecho FM Malena es miserable hizo más de una cosa miserable pero bueno no vamos a entrar en detalles a mí me parece que todo esto es es todo lo que tenés para dar es todo lo que ustedes tienen para dar como como expresiones políticas y si es todo lo que tienen para dar es muy pobre realmente es muy pobre es muy pobre a mí me gustaría ver cuánto tiempo se bancaría cualquiera de ustedes busca el mejor que tengas vos busca al que vos consideres la mente más brillante que vos tenés en FM La Tribu y bancate un debate en vivo conmigo uno a uno un uno a uno una vez bancatelo y después vemos quién queda en pie ya que cuando no hay diálogo emerge la violencia yo no creo que vos te banques elegí al mejor al mejor que tengas al mejor que tengas y hablamos de cualquier temática nacional que vos quieras mirá cuánta ventaja te doy te doy